El gobierno de Navarra aprueba un paquete de medidas que incluyen la deflactación de la tarifa del IRPF, las nuevas deducciones por maternidad y la reforma de patrimonio empresarial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora el Ejecutivo busca apoyos en el Parlamento que confía obtener, pero entre sus socios, primera piedra en el camino porque izquierda y Podemos contrarios a la modificación del impuesto del patrimonio. No creemos que sea el momento para votarlo a favor. Y las otras dos, como digo, tenemos que estudiarlas, ver qué tipo de enmiendas vamos a realizar. En aquello que no consta como acuerdos, por supuesto, el margen de manobra de los socios es amplio. Optimismo del gobierno de Navarra ante la posible implantación en suelo foral de la que sería la primera fábrica de baterías de vehículos eléctricos en España. Una delegación china visita la comunidad foral. Que ya veremos a ver si eso acaba materializándose, pero creo que tenemos muchas papeletas para que esto pueda ser así. Pero como digo, a la tarde daremos más noticias al respecto. La presidenta Chivite, que hoy deja también esta otra imagen. Esta mañana se ha vacunado contra la gripe y lo ha hecho junto a otros cuatro consejeros. Forman parte así de los 92.858 navarros que ya se han inmunizado frente al virus. Y Navarra Televisión continúa en Bruselas. La comunidad foral participa de la Conferencia de las Regiones que se ha organizado para abordar los desafíos del futuro. Hoy protagonismo, Navarro. Esa voz que escuchan es Navarra y como ven, cientos de europeos muy atentos a ella. Y es que aquí en Bruselas, Navarra está siendo ejemplo. Y así se conduce por la sierra de Urbasa. La nieve sigue cayendo con fuerza en Navarra. Seguimos en nivel amarillo, aunque el temporal se está dejando notar. Menos que en otras comunidades. Y contra el frío, el fuego de estopa. Los hermanos Muñoz celebran 20 años sobre los escenarios y arrancan la gira de su último disco esta noche en el Navarra Arena. Y en deportes, Osasuna Magna abre el fin de semana deportivo. Los verdes reciben a Peñiscola en el partido 400 de su capitán, Roberto Martín. Un duelo con el que quieren olvidar el disgusto de Murcia. Sota y Peñiscola se enfrentaron en pretemporada en Nohain con victoria visitante por 3 a 4. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. El gobierno de Navarra ante la primera gran prueba de fuego para sacar adelante el primer gran paquete de medidas fiscales de la legislatura. La deflactación de la tarifa del IRPF, las deducciones por las prestaciones de maternidad y paternidad y la modificación del impuesto sobre el patrimonio. Tres grandes medidas fiscales que buscan apoyos en el Parlamento foral. Y también hay incumplimientos y demoras en algunos partidos que... Una reforma fiscal que supone para las arcas forales 40 millones de euros, 5 en patrimonio, 29 en las madres y 11 en la deflactación del IRPF. Todo ello gusta más o gusta menos a socios y oposición y tiene que pasar el filtro del Parlamento de Navarra. Ainhoa Hernández, buenas tardes. Sí, tres proyectos de orden foral que contemplan medidas fiscales y que quiere aprobar el gobierno suponen modificaciones sustanciales como la deflactación del IRPF, la deducción a las familias navarras y también la modificación parcial del impuesto sobre el patrimonio. Ahora, estas tres órdenes forales tendrán que pasar el trámite parlamentario y de momento el Ejecutivo foral no aclara si sus socios le dan el visto bueno. Con mucho optimismo para conseguir el mayor de los apoyos en los tres proyectos presentados. No tienen ya el sí. Es un proyecto que emana del gobierno. Vamos al acuerdo de gobierno, está claramente marcado cuál es el posicionamiento en materia fiscal, la hoja de ruta y cuáles son las posibles discrepancias que puedan surgir. Eso es absolutamente transparente. Por parte de los socios no va a haber ningún tipo de problema. El gobierno de Navarra quiere aprobar la deflactación de la tarifa del IRPF con efectos desde el 1 de enero de 2020. Intentar evitar que ese aumento de la renta se traduzca en un aumento de tributación de los contribuyentes. Las obras de rehabilitación protegida quedarían exentas. Hay cambios también en la deducción por inversión en vehículos eléctricos. Se limita el número de vehículos por los que se puede aplicar la deducción. Y respecto al impuesto sobre sociedades establece que no se podrá aplicar la deducción cuando el contrato de patrimonio publicita el juego o las apuestas. No incentivar fiscalmente este tipo de publicidad que incita al juego. El segundo proyecto de ley foral contempla una deducción fiscal para quienes hayan percibido prestaciones de maternidad y paternidad entre 2015 y 2018. Vendría a poner solución a las demandas sociales del colectivo de padres y madres que se ha visto afectada por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Además, el Ejecutivo de Chivite quiere eliminar la tributación por el patrimonio empresarial. Busca corregir la desventaja de los contribuyentes navarros frente a los del régimen común o los del País Vasco. Y también se quiere aumentar los beneficios fiscales a las unidades empresariales de IMAS de Masí. Esta reforma fiscal que quiere llevar a cabo el gobierno supondría para las arcas forales 40 millones de euros, 5 en patrimonio, 29 en las madres y 11 en la deflactación del IRPF. Escuchábamos al portavoz del gobierno decir que no habrá problemas por parte de sus socios para dar el visto bueno a esas medidas fiscales. Pero lo cierto es que dos de ellos, Podemos e Izquierda Esquerra, ya han dicho que no apoyarán la modificación del impuesto sobre el patrimonio empresarial. Podemos vincula además su apuesta a las otras dos propuestas, a que se incluyan otras medidas de las que asegura tener el compromiso del gobierno. El impuesto de patrimonio empresarial, que supone una rebaja de ingresos importante, nosotros no creemos que sea el momento para votarlo a favor. Y las otras dos, como digo, tenemos que estudiarlas, ver qué tipo de enmiendas vamos a realizar. Y siempre con este compromiso de contener los precios del alquiler y colaborar con las personas que están trabajando en precario, podemos plantearnos votar a favor con algún tipo de enmienda. Y en aquello que se consta como desacuerdos o en aquello que no consta como acuerdos, por supuesto, el margen de manobra de los socios es amplio. No obstante, siempre la voluntad del gobierno y el espíritu del gobierno, tanto a nivel fiscal como a todos los niveles, es la búsqueda del mayor consenso posible. Y otro asunto, la llegada de una fábrica de baterías de litio para coches eléctricos a Navarra, se juega hoy. Sería la primera fábrica en instalarse en España. Una delegación de inversores chinos está visitando la comunidad foral y el gobierno es optimista al respecto. Yo creo que es una visita muy interesante, una apuesta del Ministerio, una apuesta del ICEX por una cuestión importante que es la implantación de una planta de baterías en Navarra, que ya veremos a ver si eso acaba materializándose. Pero creo que tenemos muchas papeletas para que esto pueda ser así. Tras visitar otras comunidades autónomas, esa delegación china ya ha comenzado la visita a las compañías navarras para comprobar la fortaleza del tejido industrial de la comunidad foral. Una visita que se alargará hasta mañana. Que la fábrica de baterías para coches eléctricos llegue a Navarra dependerá en buena medida de la impresión que se lleven los inversores chinos que hoy visitan la comunidad foral. Nosotros hicimos creo que un buen trabajo para demostrarles que Navarra era un sitio adecuado para que ellos vinieran. Al final han elegido Euskadi, han elegido Navarra como destinos de esta misión y para nosotros es satisfactorio tenerlos aquí. La delegación está recorriendo Acción a Energía, Zener, Tracasa, Nasertic, Nitec, Ingeteam y Volkswagen. Mañana visitará Eme Torres con el objetivo de comprobar la capacidad productiva de Navarra. Navarra es la comunidad autónoma de España como hay un porcentaje industrial en su PIB. Está por encima de la media europea en lo que es el peso industrial y por tanto es un factor fundamental en cuanto a lo que son recursos humanos, medios materiales de transporte de cara a que seamos atractivos. La delegación del país asiático se debate entre varias comunidades pero Navarra parte en buena posición debido al gran tejido industrial y a la presencia de empresas automovilísticas así como al desarrollo de las energías renovables. Podría ser una implantación extranjera pero podría ser también un desarrollo endógeno. Podrían ser empresas navarras porque aquí al final Navarra siendo cuna como es de las energías renovables y con un sector de automoción tan fuerte podría haber también posibilidades con nuestros propios mimbres. El gobierno confía en que se puedan tejer sinergias entre la industria más potente en este sector y que Navarra se convierta en pionera del vehículo eléctrico. Pues precisamente Eme Torres, una de las empresas que visita la delegación china, recibirá de manos de Felipe VI la medalla de oro de la Confederación de Empresarios de Navarra en un acto que tendrá lugar en el Auditorio Baluarte el próximo 19 de noviembre. Y además hoy el Ejecutivo Foral ha completado su estructura con la creación de dos nuevos organismos autónomos, el Instituto Navarro de la Juventud y el Instituto del Deporte. En total componen el gobierno 13 departamentos, 32 direcciones generales y 10 organismos autónomos. Pero el Ejecutivo sigue sin decir a cuánto asciende el coste total. El coste concreto del conjunto de la estructura, al ser un acuerdo que se ha tomado en el día de hoy y necesario también volcarlo en todo el sistema del gobierno de Navarra, se lo daremos con detalle la semana próxima. Y la Cámara de Comptos ha mostrado hoy su preocupación por la alta temporalidad en la Administración que cifra en un 48% de los 29.000 profesionales. Casi la mitad tenían contratos temporales, por lo que insta al gobierno foral a que adopte las medidas necesarias para cubrir las vacantes existentes en las plantillas y reducir así esta tasa. En lo que respecta al resto de cuentas, el informe revela que en 2018 la Administración foral cumplió con todas las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y hoy la presidenta Navarra y la presidenta de La Rioja han acordado actualizar e impulsar el protocolo de colaboración que ambas comunidades firmaron hace una década. En este sentido se han analizado ya distintos proyectos concretos en los que trabajar conjuntamente en el ámbito de la salud, el desarrollo territorial, la innovación y la empresa. Las dos presidentas han destacado que se trata de dos comunidades vecinas que comparten una historia y un presente. Compartimos muchísimo las comunidades. Somos distintas, pero compartimos mucha, mucha historia como para no estar trabajando conjuntamente. Y además nosotras no tenemos ningún miedo al compartir en que se nos quite protagonismo de nada, porque cada una, cada comunidad tiene su verdadero protagonismo. Y hoy se ha celebrado en Madrid el primer Consejo de Ministros tras las elecciones y con el preacuerdo entre PSOE y Podemos para un gobierno de coalición sobre la mesa. Javier Bazaga, buenas tardes. ¿Se ha referido el gobierno a este pacto? Así es, buenas tardes. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Cel, ha hecho referencia a ese pacto firmado el pasado martes entre PSOE y Podemos como un primer paso para poder conformar ese gobierno de coalición. Insiste en que es la única alternativa que existe en estos momentos al bloqueo político. Un pacto, además, ha querido reseñar basado en la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario y como única posibilidad para garantizar la convivencia en Cataluña. Es por eso que ha vuelto a insistir desde esta mesa de la Moncloa del Consejo de Ministros en apelar a la responsabilidad del resto de partidos políticos para que no pierdan la oportunidad en ese desbloqueo. El preacuerdo suscrito el pasado martes que deben gestionar y culminar las formaciones políticas es el primer paso para conformar un gobierno. Es ahora mismo la llave que puede abrir la puerta de la gobernabilidad. Tienen la oportunidad, todos, de llegar a acuerdos para superar la crisis territorial en Cataluña. Y sobre la polémica generada por las palabras de la ministra de Educación que señalaba que la libertad de elección de centro no emana del artículo 27 de la Constitución, se ha referido hoy el consejero del ramo del gobierno de Navarra, Carlos Jiménez. Respalda esas declaraciones aclarando los términos. Yo creo que la ministra lo que quiere decir es que al margen de este concepto ya tan maniado de la libertad de elección de centro, pues que ese concepto jurídicamente no es ilimitado y que la administración tiene una responsabilidad o una corresponsabilidad en la programación general de la enseñanza, en el diseño de la oferta de plazas y en el control de determinadas tendencias, que es la de que el alumnado con menos recursos, más desfavorecidos, tiende a concentrarse en determinados centros, generalmente públicos, y no en otros. Y estamos trabajando ya en la distribución equilibrada del alumnado desfavorecido y en la reducción de la tasa de concentración de ese alumnado, que, como decía, suele estar en centros públicos y creo que todos debemos estar en la cooperación e innovación. Y nos vamos a Bruselas porque va concluyendo la tercera edición de The Smart Regions Conference. Las conclusiones de esta tercera jornada aún por conocer, pero Navarra ha servido de ejemplo, ¿no, Nerea Larriú? Sí, Blanca, buenas tardes. Va concluyendo esta tercera edición de The Smart Regions Conference. Y para ponerle el broche de oro, escuchamos hablar de nuestra comunidad. Hace tres años se elaboró un informe en el Comité de las Regiones sobre la especialización inteligente, su futuro, y la importancia que tiene la colaboración entre las regiones para el desarrollo de Europa. Ahora Navarra es ejemplo en Bruselas. Un laboratorio de ensayo de aerogeneradores que hicimos en Sangüesa con una inversión de 50 millones de euros hace 15 años. Resulta que, 15 años después, Europa ha construido otros cuatro equivalentes. Es decir, eso es un ejemplo de la multiplicidad y la fragmentación que existe en las inversiones que está haciendo la Unión Europea, como continente, porque China solo tiene uno para todo el país, o Estados Unidos también ha construido solo uno para todo el país. Esto es lo que trata de evitar la especialización inteligente. Cadenas de valor, inversiones conjuntas o coordinadas para ser más competitivos en el mundo. Ahora se negocia el nuevo periodo financiero 2021-2027, donde se reprograma toda la estrategia en la que Navarra quiere hacerse hueco. En este sentido, sí que estamos pidiendo a nosotros en el seno de una iniciativa que se llama Vanguard Initiative, junto con otras 35 regiones de Europa, la inclusión en este programa, en esta nueva estrategia de la Unión Europea, una línea de financiación clara que apoye este tipo de proyectos de cooperación interregional. A la espera de esos nuevos proyectos, nuestra comunidad cuenta con una superficie de 30.000 metros cuadrados única que sigue dando ejemplo en materia de energías renovables por el mundo. La Asociación de Consumidores Irache ha conseguido una nueva sentencia contra el Banco Popular. Una asociación había invertido 2.500 euros en la entidad en noviembre de 2016 tras la aplicación del capital del popular. La justicia falla a favor de la consumidora tras la liquidación del banco al considerar que la información facilitada por la entidad no era veraz y no reflejaba la situación real del banco. Esta sentencia se une a otra tras la que ya fueron devueltos 2.600 euros a otro asociado. Sí que me gustaría recalcar... Irache está defendiendo actualmente a más de 180 afectados por la liquidación del Banco Popular. Ya hemos presentado 15 demandas ante los tribunales que ya están en los juzgados y se están llevando su recorrido. Habrá que esperar cuando van saliendo. Las cantidades que reclaman los afectados son muy variables. Van desde 2.000 euros hasta 80.000 en algún caso. Y nos fijamos ahora en datos preocupantes. En el sector de la construcción, en el primer semestre de este año, el número de accidentes laborales en este sector se ha incrementado, ya lo ven, un 61% respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras que en el conjunto de los sectores, la siniestralidad ha aumentado un 16,6%. En 2018, además, el sector de la construcción registró en Navarra 79 como una accidentes por cada 1.000 trabajadores, una cifra que es la más alta desde 2011. Solo en el segundo semestre de 2019 han muerto 3 trabajadores en la construcción. Bueno, pues para mostrar su rechazo por esta situación y denunciarla, UGT ha convocado una jornada de paros hoy contra la siniestralidad en la construcción. Nos acompaña en directo el secretario general de UGT de la Federación de Industria, Construcción y Agro, Lorenzo Ríos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. ¿En qué consiste esa reivindicación de hoy, esos paros? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un acto de repulsa contra la siniestralidad en el sector de la construcción, que consiste en una concentración de delegados que vamos a hacer enfrente del Instituto de Saúl Laboral. Y lo que hemos dicho ha sido convocar dos horas de paro en el sector para llamar la atención de los empresarios, de los trabajadores y de la sociedad en general de que no puede ser estos datos que tenemos de siniestralidad, que son absolutamente desoladores. Son unas cifras malditas las que estamos viendo. ¿Qué es lo que reivindican? ¿Qué es lo que le van a pedir al gobierno? Bueno, pues en primer lugar nosotros pensamos que una de las causas de la siniestralidad tiene que ver con la cadena de subcontratación que hay en el sector. Si las empresas buscan la rentabilidad en la cadena de subcontratación a costa de la seguridad en el trabajo, a costa de la formación de los trabajadores, a costa de jornadas interminables, a costa de incumplir la idea de prevención de riesgos laborales, la consecuencia de eso es que estamos teniendo un índice muy alto de siniestralidad con un dato que para nosotros es estremecedor. Tenemos tres fallecidos en el segundo semestre del 2019, uno más que en todo el año 2018. Y nosotros ante esto hemos decidido poner pie en pared y hacer un acto de protesta para que se busquen soluciones para este problema. La Constitución dice que se debe garantizar la salud y nuestro trabajo es el poner en conocimiento de la sociedad y del sector que estos datos no pueden ser. Pues nos quedamos con esa reivindicación. Lorenzo Ríos, de UGT, muchas gracias por acompañándonos en directo. Muchas gracias a vosotros, Blanca. Nosotros seguimos con más asuntos porque la nieve sigue cayendo con fuerza en Navarra. Así está la Sierra de Urbasa, lo van a ver. Son imágenes captadas por una patrulla de policía foral. De momento, la red principal de carreteras no registra incidencias, pero hay dos carreteras cortadas, la ANA 2011 y la ANA 137 y es obligatorio el uso de cadenas en la carretera que va a San Miguel. Durante el día de hoy se han acumulado hasta 10 centímetros en el Pirineo y 5 en otras zonas de montaña. Condiciones meteorológicas que complican el tránsito por carretera, así que mucha precaución. Esta misma mañana tres vehículos se han visto implicados en este accidente que ven, que se ha producido en la PA34 a la altura de Berrio Plano. Uno de los coches ha impactado contra un poste de iluminación y ha sido necesario el traslado de un herido al complejo hospitalario de Navarra. Y además de tener cuidado al volante, con el frío llega la gripe y toca vacunarse. 92.858 navarros, lo van a ver, ya lo han hecho. 64.512 tienen 65 años o más, el 51% del total de la población en esa franja de edad y uno de los colectivos a los que se dirige expresamente la campaña de vacunación gratuita. El resto de las vacunas, 28.346, se han administrado a otros grupos para los que también está indicada la inmunización antigripal, como enfermos crónicos, policías, bomberos, docentes o personal sanitario. La campaña de vacunación termina el 30 de noviembre. Y entre las personas que se han vacunado, también la presidenta Chivite y los consejeros de Salud, Políticas Migratorias y Justicia, Educación y Cohesión Territorial, que lo han hecho precisamente para animar a esas personas que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y otro dato, el 23% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, un porcentaje que se incrementa hasta el 35% en mujeres con discapacidad. El Instituto Navarro para la Igualdad, en colaboración con COCENFE, está organizando varias formaciones sobre violencia de género y discapacidad para mejorar la detección y prevención de casos. Inma Zancas ha acudido a varios de los talleres de empoderamiento que desde 2015 lleva realizando COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Su vida cambió sobremanera. Invita a todas las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, visible o no visible, a que no se recluyan y reivindiquen su espacio en la sociedad. Aunque somos con discapacidades diferentes, porque cada una tiene su propia problemática, luego nos juntamos y te abres a charlar, a hablar de tus problemas y son problemas parecidos, ¿sabes? Entonces nos anima y creamos grupos y redes en las cuales nos sentimos fuertes, ¿sabes? Dinámicas y activas. COCENFE colabora con el Instituto Navarro para la Igualdad formando a 30 profesionales de la Administración que trabajan con mujeres en situación de violencia personal de 24 entidades de discapacidad y 19 mujeres con discapacidad. Los talleres son imprescindibles para todo el tema de la prevención, del empoderamiento y luego hay otras realidades que es verdad, o sea, la independencia económica, cuál es el acceso al empleo, la tasa de desempleo de estas mujeres, muchísimo mayor, cuál es la educación o el nivel formativo de estas mujeres, mucho menor. Entonces te quiero decir que al final no solo son los talleres, pero efectivamente es una gran llave de prevención. Hayuna es trabajadora social en Tasubinsa, mientras que Adela es el responsable de la Asociación Navarra de Laringectomizados. Han recibido esa formación para detectar posibles casos de violencia de género ante la dificultad doble de quien la sufre, mujer y discapacitada lo exprese. Se duda mucho más de lo que cuenta la persona, pues a veces porque no saben cómo contarlo, otras veces, como ha dicho Edurne antes, está muy naturalizada la violencia que hace que no salga la luz o que ella misma no sea capaz de detectar que está viviendo un itinerario de violencia. Ha servido eso para poner en común experiencias, buenas prácticas, para llegar a conclusiones que a lo mejor nos han hecho replantearnos plantearnos a las profesionales cuestiones que pensábamos que las teníamos muy claras, y luego ha resultado que no, que hemos tenido que dar una vuelta y pensar otra vez, ponernos de acuerdo y sacar una idea nueva, una manera de actuar diferente. El objetivo final del programa es establecer un protocolo específico común que mejore la atención con los recursos públicos y entidades existentes. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Y antes de terminar un apunte deportivo, el Colo Colo Zaragozano y el Talavera serán los rivales de Osasuna Magna y Aspil Vidal en la Copa del Rey tras el sorteo realizado hoy. Los verdes quieren olvidar la polémica de Murcia con una victoria esta noche en Anaitasuna. El conjunto navarro recibe a Peñíscola, un rival al que ya se enfrentaron en pretemporada en Noa y los visitantes son séptimos a solo un punto de los navarros que marchan en quinta posición. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Y nos despedimos con la música de Estopa. Los hermanos Muñoz presentan su gira fuego esta noche en el Navarra Arena. Nos vamos, más información en ATV.es y a las 8 y media con Sara Rodríguez Aliaga. Que pasen un buen fin de semana. Adiós. 20 años juntos. Y lo que nos queda. Y lo que hemos cambiado. Y lo que cambiaremos.